¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hasta con el América? Hay uno por ayudando a hacer la tarea. No, se acuesta uno una o dos de la mañana haciendo esas tareas. Entonces, la verdad, se pierde tiempo. Bueno, ahorita estábamos hablando de Sábados Felices, de cómo llegó Alerta a Sábados Felices, pero ¿y cómo llega Alerta a la Luciérnaga también? Bueno, en esa época Llamía a Man hacía solo los viernes una sección pequeña con Guillermo Díaz de solo los viernes mamar gallo al final del programa y ahí empecé yo a participar. Y cuando llamé a Mat o cuando se organiza más bien el programa La Luciérnaga como tal, ahí sí me llaman y resulto haciendo el programa. Me retiré una época, me fui para República Dominicana. Bueno, ¿y por qué te fuiste para República Dominicana? Bueno, me contrató un gran presentador, humorista y empresario que se llama Hochi. Él tiene un show que se llama El Show de Hochi en radio y televisión. Me conoció en un festival de humor en Estados Unidos porque yo me gané el concurso del show de Cristina. Entonces él me contrató. Y no, es una bulla en Colombia, se va Alerta a Contratar. La despedida puede ser. Se va Alerta a Contratar. Nos han contratado mundialmente. Claro, pero no, en ese momento el tsunami en Haití, los haitianos entraron a República Dominicana, se olvidó un atracaero, no había show, no había vida nocturna, no había nada. El empresario me dijo, se tiene que devolver, ¿qué me va a devolver para Colombia? Con ese show que hice allá de que... Dije, no, no, entonces... ¿Usted con esa despedida, yo cómo me voy a devolver? ¿Cómo me devuelvo? ¿Usted qué hizo? Entonces dije, no, aquí, como había creído mucho en el tema de la santería y la brujería, dije, no, aquí me devolvo brujo. Entonces compré un dado, lo mandé a desmarcar en oro y cinco velas. Y la surtera lanzaba en el dado y caía en la vela tres. Entonces prendía la vela número tres, que era pequeña, grande, mediana. El domingo era la vela más larga. Pero estando en esa, recibí una llamada del doctor Peláez. El doctor Peláez me dijo que qué estaba haciendo. Y dije, no, aquí viene a mente bien, doctor Peláez, muy bien, pero extraño mi país. No, y extraño la comida, dije. Yo extraño la comida colombiana. Entonces el doctor Peláez, no, véngase para acá otra vez. Y me olvidé, me olvidé, me olvidé, me arrencauchó el doctor Peláez. No, espere, vamos a unos mensajes y enseguida regresamos con ese tema de la luciérnaga de cómo llega alerta a la luciérnaga. Otra vez. Ya regresamos a la hora loca. Hoy estamos con Juan Ricardo Lozano. alerta. Y regresamos a la hora loca. Hoy con Juan Ricardo Lozano. Bueno, entonces lo llamó el doctor Peláez. ¿Cierto? Y usted dijo que extrañaba la comida, que extrañaba el país y se viene para Colombia. Llegamos a Colombia, recauchamos otra vez el tema de la luciérnaga y ahí creamos un personaje que me ha dado mucho que es un hijo que es el cuenta huesos. Bueno, ¿y cómo nació el cuenta huesos? El doctor Peláez parodiando de pronto a don Alfonso Lizarazo que siempre terminaba diciendo la próxima semana más cuenta chistes. Sí. Entonces el doctor Peláez dijo no, este man con los chistes a más lo vamos a poner el cuenta huesos y ahí quedó marcado el cuenta huesos. Así nació el cuenta huesos. Y ahí nació el cuenta huesos gracias al doctor Peláez. ¿Cuánto lleva la luciérnaga? En la luciérnaga toda la vida. O sea, los 26 años que lleva la luciérnaga. Sí, yo soy más legendario que Alexandra, pero... No digan nada, no digan nada. No digamos nada, mamá. Sí, sí. Siempre desde que empezó la luciérnaga camellándole a la luciérnaga. Ay, hombre. Han pasado muchas cosas, muchas historias y muchas anécdotas con alerta y cuando estuvo en Sábados Felices y hay una muy especial con un India Catalina. ¿Qué fue lo que pasó con ese premio? Con dos premios. A ver, ¿cómo fue? El primero fue el de India Catalina que Caracol no quería meterse con los organizadores del premio. Entonces, yo me enteré que estábamos nominados y me fui para Cartagena e hice el contacto y cuando dijeron Sábados Felices yo fui reclamando. O sea, no había nadie de Caracol. Y usted fue el único que llegó a ir y usted fue reclamando. Y en esa época el doctor Pablo Lacerna dijo, tenían prohibido que fueran a reclamar ese premio. Y pues, no doctor, es que yo no lo reclamé para Caracol, yo lo reclamé y lo tengo en la casa. Y el premio está en la casa. Claro, ya. Pues, ¿cómo vamos a perder un premio? No, no lo ganamos. Ya lo habíamos ganado, ¿sí? Y el otro fue un premio de la Gobernación de Cundinamarca con la emisora Melodía Estéreo. Entonces, estaban ahí en la premiación y premio para Melodía Estéreo y nadie pasaba. Premio para Melodía Estéreo. Y yo, no, pues, ¿cómo así? Entonces, llegué y me subí así a un escenario como este, sí, todo bien. Y me subí yo, y, buenas, representante, cogí el micrófono y dije, quiero agradecer este premio a la Gobernación de Cundinamarca porque esta emisora 96.9 en esa época, que hoy en día es la calle, si no estoy mal. 96.9 agradecerle a toda la gente que nos oyen o nos escuchan de esta música relajante, esta música para el trabajo. Gracias. Y en eso me entregaron el premio y iba saliendo y venía Efraín Páez Espita que en esa época pues obviamente era el dueño de la emisora y Maurito, ¿usted qué es de la emisora? Le dije, oyente. Yo lo reclamé el premio y yo lo reclamé. Me metió una patada. Me metió una patada el viejo. Era por abusivo. Hay que reclamar. Yo soy el fanático de reclamar los premios. Me encanta reclamar premios. Bueno, amiguito, camine. Vamos a este reto. Este reto de huesos prácticamente. Venga para acá. Está muy fácil. Está muy fácil. Usted estuvo en los Guinness Records, ¿cierto? Sí, claro. Participando y todo. Pues este es el Guinness Huesos. Si no, la segunda es fácil. Este público le va a tirar unos huesos y usted tiene que coger esos huesitos y esos huesitos tienen un tema y con ese tema que está ahí en los huesos usted cuenta un chiste. No, pero fácil. No, sí, fácil. Y la productora dijo no hay, no tiene que hacer nada. Ya, no es una entrevista. Bueno, empezamos. Dos minutos. Comenzamos. Tienen los huesos. Tienen los huesos. Tienen los huesos. Ay, ay, ay. No, pero este militar si no tiene puntería entonces. ¿Cómo era para pegarle? Pues aquí ya. Aquí agarramos estos dos. Aquí están los temas. A ver. Ah, bien. ¿Cuál es el tema? El maquillaje. El maquillaje, listo. El maquillaje. El maquillaje, así rápido. El maquillaje. El maquillaje. El maquillaje. No pueden tirar otros, no. Ay, hay más, sí, pero no. Vieron que les... Sí, pero ¿qué tal? No pueden tirar, no. Ahí hay más. Sí, hay más, sí, no. Cuidado hace más, pues. Eh... El maquillaje. Mi amor... La señora, ¿no? Sí. Mi amor... Ay, ay, ahora sí me viene como dos o tres. Mi amor, me eché mucho maquillaje. No, todavía se le ve la cara. Otro, todavía se le ve. Mi amor, me eché mucho maquillaje. Ay, un Dorito que habla. Sí, pasada la prueba. Bien, bien, bien. Ah, pero más. Otro tema, otro tema. Otro tema, otro tema acá. Eh... De niños, ese es de niños. Dice, mi amor, de niños, de niños, rápido. Dice, mi amor, ¿cómo te llamas? Dijo, yo me llamo Pachito. ¿Qué vas a hacer cuando sea grande? Don Pacho. Aquí hay otro tema. Otro tema acá. Ay, mire, este está bueno. Literario, de literatura. De literatura. Este sí, bueno, porque... Pero sí tiene literatura. Sí, claro, de literatura. Estaba Dulcinea y Don Quijote. Entonces, Dulcinea... Así como hacer... Y vean esos calzoncillos, ¿por qué así? Todos sucios. Y Quijote dijo, mi amor, recuerda que yo soy de la mancha. Otro tema, otro tema. Este es buenísimo. Ay, de robots. ¿De robots? De robots. Pero tenemos el ejército. Claro, ¿no? Entró un robot. Ah, es un robot. No, pero entró el robot. Un robot a un banco. Es así. Quietos. Alten la mano. Esto es un robo. Todo lo acabó. El último, el último. Este es excelente. De pobreza. De pobreza. De pobreza, listo. De manera que un tipo llegó... De pobreza, rápido. Un tipo llegó y estaba pediéndole una limona, una limona. Y pum, le dieron dos mil pesitos. Dos mil pesitos. Gracias, señor. Y se fue a un restaurante, dijo. Y vio el letrero, decía, sopa a dos mil, seco a dos mil. Dijo, entonces tenía la moneda, dijo, sopa a dos mil, seco a dos mil. Ay, no puedo comprar sino una sola cosa. Sopa a un seco. A la de Dios. A la, al cari sellazo. Entonces, cogió la moneda y la tiró al cari sellazo. Eh, eh, cara, sopa. Cara, sopa y sello seco. Y sello seco. Ay, lástima, no puedo comprarle a dos cositas, pero bueno. A la de Dios. Cari sellazo. Tiró la moneda y se le fue entre una alcantarilla. Vamos a ver los comerciales. Ya regresamos. Ya regresamos. Qué pobre. Y regresamos a la hora loca. No, 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 no. No, si es cara, ¿verdad? Se pasó, se pasó a mí. Oiga, bueno, tenemos... Ay, espere, es que se me va, se me va. ¿Qué fue lo que le pasó a usted una vez con su primer viaje, con la maleta? Bueno, agradeciendo a mi mamá que en esa época ya uno de artista, semejante ñero ya de artista. Vivíamos de verdad en un barrio San Bernardo, que era un barrio muy céntrico de la ciudad lleno de problemas sociales todos los que sean entonces pues mi mamá en esa época, el niño artista pues ya tenía que, mi mamá los consejos de mi madre, la madre dan consejos entonces la maleta, era una maleta más rota que un berraco, el primer show que me sale fuera de la ciudad de Bogotá ¿dónde era? era Saravena y entonces mi mamá llegó y le dio lo abornó con un moño un moño así la maleta elegante se veía elegante o sea bonita si se veía bien entonces claro yo llegué de viaje y entonces estábamos ahí y una mujer, claro ya empezó a uno a llamar la atención de las damas entonces yo estaba ahí, ya llegamos a Bogotá y la chica ahí mirándome yo también, que más linda, ¿cómo estás? ¿te viste en televisión? Sí, estamos saliendo en televisión y todo entonces salió la maleta de la dama una maleta electrónica con seguridad eso le pichaba salía todo el seguro se subió el manubrio solo entonces ella oh la atención salió la maleta y tu maleta y yo entonces ya venía mi maleta que era la del moño moño y rota eso tenía suelta por todos lados entonces a mí me daba pena y la maleta va a vueltas con las otras maletas y yo oye, ¿qué pasará con mi maleta? no sé y ella y eso le pichaba botones a esa maleta ya electrónica todo el cosito de candado era electrónico y todo lo manejaba con control de moto y mi maleta y mi maleta y esa maleta y le estaban saliendo los chilos ya le estaban saliendo los calzoncillos a la maleta y yo oye, ¿y tu maleta? y yo mi maleta ¿qué pasa con mi maleta? y yo la veía otra vez volvía y pasaba mi maleta ¿qué tal se hizo? no, cada vez que pasaba más ropa se le iba saliendo y el moño y el moño de mi mamá iba así como que allá adentro lo cogían y lo volvían y la echaban otra vez y la niña oye, ¿no salió tu maleta? oiga, ¿pero aquí qué pasa con niña mi maleta? y ella oye, yo tengo que irme, amor sí, yo tengo que ir a reclamar mi maleta ¿qué pasó? yo soy mi maleta y quedaba esa maleta no más ya todos se habían ido y cada vez la maleta daba vueltas así yo, oye, ¿pero qué pasaría? oh, chavo, mi amor no nos llamamos chavo, vete entonces esperé esperé unos cinco minutos y dije no, ya cogí la maleta la arreglé y arreglé el moño y la arreglé así y metí la ropa que había y ahí para afuera y venía la pelada otra vez y me va ahhh rey ¿qué pasó con tu maleta? no me dieron esta mientras tanto bueno amiguito vamos vamos para el último reto vamos a jugar ¿qué reto? vamos a jugar este último adivina el chiste y adivina el chiste es que cada uno tiene que dibujar un chiste se lo muestra al otro y el otro debe de adivinar el chiste y contar el chiste que cree que dibujó el compañero es muy fácil o sea, empiece a dibujar dibuje, empiece a dibujar empieza a dibujar sí, empieza Juan Ricardo que es nuestro invitado usted dibuja el chiste se lo muestra a la cámara y se lo muestra a Miguel Ángel y Miguel tiene que contar el chiste ¿listo? ¿preparado? ah, no, eso está muy fácil no, sí está difícil dibujar el chiste ¿cómo era esto adivinarlo? vaya dibujando usted también yo para pintar ¿preparado? listo ya, mostrémoselo a la cámara y mostrémoselo a Miguel pero no a Miguel todavía ah, bueno, listo para la cámara primero yo volteo a mirar listo Miguel ahí viene el chiste eso parece como un huracán como un tsunami no, no, no es un tigre no, que el tigre no es como lo pintan Miguel, el tuyo ay, yo también tengo que contar los huesos no, pero ya aquí pinto todo rápido ah, va pintándolo mientras Miguel pinta el del listo, ya ya lo tengo listo preparado, listo muéstralo a la cámara ya vea mi cuento, vea vea amiguito el chiste que usted tiene que adivinar vea este no, no a ver, del senado ya sí, ya iban dos perejitos por un río y uno de ellos agarró una lombricita que iba así todo como Natalia para ir bailando y le dice el otro oíste, te pescaron y no, bobo me puse un pírcil ¿cómo no lo hay? no, pero tan fácil oigan el último, el último el último ah, no, ese sí está muy fácil una casa un libro no, no, no una casa, una ventana y los pajaritos a ver las golondrinas ¿no? no, no a ver que una casa tan pequeña que la ventana es tan angosta que los zancudos hacen fila para entrar vamos, muchas gracias Juan Ricardo Gonzalo alerta Miguel Ángel oiga, usted qué fue lo que nos trajo pues ahí no, un regalo no, no, un regalo ¿cómo así? porque yo siempre llego y me dan regalo y dije, esta vez voy a dar regalo yo y este es el ay, pero vea qué maravilla este es el el santo corazón de Jesús el cuadro de mi padre que siempre siempre fue fanático a este entonces yo les mandé hacer este cuadro a ustedes y dice Dios bendiga por siempre al canal Teleantioquia su amigo alerta 2018 visita el programa La Hora Loca ah, bravo muchas gracias amiguito muchísimas gracias amén muchas gracias los esperamos en un próximo programa de La Hora Loca oiga va a volver ¿sí o no? claro si me invitan vale claro que sí chao nos vemos muchas gracias a ustedes gracias la Hora Loca 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 ¡Gracias!